hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les quiero enseñar cómo cambiar el idioma en su perfil de instagram bien para cambiar el idioma simplemente vamos a entrar a instagram una vez en instagram damos clic en la imagen que está en la parte inferior derecha para entrar a nuestro perfil y ahora vamos a dar clic en las tres barritas que aparecen en la parte superior derecha aquí nos vamos a ir a la opción configuración que está al final en este caso me aparece settings porque la tengo en inglés doy clic ahí aquí nos vamos a la opción cuenta o a mí me aparece a con aquí nos vamos a la opción idioma a mí me aparece el lenguaje bueno vamos a dar clic en esa opción y aquí es donde vamos a seleccionar el idioma que deseamos para nuestro perfil de instagram en este caso yo quiero español y me va a enviar al feed de instagram entonces vuelvo ingreso a mi perfil las tres rayitas que están arriba y como pueden observar ya aparece el perfil en el idioma que nosotros seleccionamos bien amigos antes de terminar el vídeo no olviden suscribirse en esta cuenta de instagram suscribirse en mi canal de youtube y muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial y nos vemos en el próximo vídeo chao chao amigos y y ¡Gracias!